Sólo me pido a Dios que el dolor no merece a indiferente Que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo, sin haber hecho los sufrientes Sólo le pido a Dios que el dolor no merece a indiferente Que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo, sin haber hecho los sufrientes Que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo, sin haber hecho los sufrientes Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!